bueno señores bomba 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 noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones vienen potente senador se come con yuca el presidente de la república y no sólo eso no sino que también dice que al momento de que el presidente mandó abrir la frontera con haití señores perdimos la batalla y que haití nos dejó en ridículo escuchen bien lo que dice este senador señores presten mucha atención porque esto viene potente y eso no se queda ahí porque también traemos informaciones acerca de un nacional haitiano el cual se expresa de una manera bastante fea de la república dominicana yo quiero que ustedes presten atención a estas informaciones que traemos el día de hoy pero primero quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primero en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo vamos a iniciar primero con todo lo que dijo ese senador el cual a mí en lo personal me dejó con la boca abierta señores y porque este hombre vino duro y culvero así que presten mucha atención a cada una de las palabras que dijo este senador para que así usted pueda dejar su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta cupa que hoy 11 de octubre que entiendo que será un día que quedará negro en la historia de la república dominicana oscuro hoy perdimos la batalla hoy usted abrió la frontera y los haitianos no cedieron ni el canal ni lo pararon y continuaron el canal hoy dominicana perdió la batalla por eso digo que será un día oscuro y negro en nuestra historia y esta batalla le podrían o llamar como las otras batallas tienen nombre ya batalla de velero batalla caputillo le podrían o llamar la batalla del canal yo le llamaría la batalla tan difícil para estar dentro de la ley presidente usted dijo una frase la frontera no puede ser y no será nunca más la misma es la única verdad que usted ha dicho en esto no será la misma a estos dos pueblos que vivían en paz que convivían o del del trabajo hoy usted le demostró que ellos son importantes hoy usted le demostró que ellos si no lo tenemos tenemos un problema en la producción hoy le demostró que si ellos se unen ganan la batalla vamos a pedir a Dios que nos ilumine que le ilumine a usted para que pueda llevar a la frontera y este país por un camino más bueno señores ahí ustedes pudieron escuchar parte de lo que dijo este senador pero prepárense para escuchar lo que dijo este otro senador señores vayan preparándose que yo le dije a ustedes que esto viene fuerte recibimos en comisión general al canciller de la república y de la inmunidad discursiva que tenemos los congresistas dentro de este hemiciclo respetando eso diciendo que respetamos el derecho que tiene todo el mundo a disentir a tener pareceres distintos a los nuestros visiones opuestas y que eso en parte es la actividad política queremos decirle que también tienen derecho a seguir siendo contradictorios incoherentes disparatosos disparatosos y a coincidir libremente con las bandas haitianas que controlan gran parte del territorio con los políticos haitianos tienen ese derecho a lucir antidominicanos y antipatrióticos pero eso lo que resulta ser es desastroso pero es para ustedes para los que han decidido coincidir con el enemigo los que han decidido ponerse la chaqueta de antinacionales eso va a compilar contra ustedes no contra nosotros va contra ustedes tienen esa libertad ese es el verdadero desastre este gobierno lo que ha hecho desde el inicio es trabajar a favor de la frontera y los fronterizos y ahí está lo que fue después de haber caduca la ley 2801 de incentivos fronterizos se estableció una nueva ley en el segundo año de gobierno en medio de una pandemia la 1221 la 1221 incentivos fronterizos para ponerle contra la frontera contra viento y madera se inició y ya va en un 50% la construcción de un muro fronterizo y ya este congreso se ha pronunciado sobre las medidas tomadas por el presidente le hemos dado por mayoría un respaldo total a esas disposiciones eso de luego no le quite el derecho de que ustedes sigan defendiendo lo indefendible y poniéndose la chaqueta de antipatrióticos y antinacionales eso no le quite ese derecho ese derecho nosotros queremos en el día de hoy decirle que los que duraron 17 meses participando en la mesa del pacto por la defensa de la soberanía nacional que esa convocatoria está abierta hay un documento abierto a la firma y como escuchamos una posición distinta del colega senador Delías Piña lo exhortamos que lleve a la dirección de su partido la posibilidad de retomar el asiento que abandonaron el 2 de marzo de este año 2023 que vuelvan esa mesa que lleven todas las ideas que tiene y que vamos a defender a una sola voz el legado de los padres fundadores el legado de los trinitarios la patria de Duarte Simella como buenos dominicanos el desastre que nosotros tengamos que ver como dominicanos celebran como si fuera un triunfo propio los desplantes los desplantes no del gobierno porque ahí no hay gobierno de algunos ciudadanos haitianos a las disposiciones del pueblo dominicano como celebren que no estén robando un río como celebran que no estén haciendo el fuego diciendo no, no nosotros vamos a cerrar con blo las puertas de ingreso Dios mío están a tiempo reconsideren vuelvan a la mesa del diálogo donde duraron 17 meses y defendamos como dominicanos bajo una insignia tricolor nuestro país nuestro gobierno y nuestra patria piensan que pueden defenderse solo piensan que sin Haití pueden caminar piensan que sin Haití pueden andar entonces vamos a ver porque el que están llorando son ustedes escucha bien lo que están llorando para que abre la frontera son ustedes no son nosotros y que si es por nosotros que nunca vuelva a abrir eso lo digo y ustedes mismos lo saben porque Luis Abinadel dice ah no vamos a abrir la frontera tan sinvergüenza es que como Luis Abinadel no es dominicano no le importa el bienestar de los dominicanos ¿ustedes saben lo que hace él? ah no vamos a abrir la frontera para que los comerciantes fueran vender pero que pongan una ficha que todos entren con una ficha todo ordenado que no van la frontera no va a ser igual pero tú estás hablando tú Luis Abinadel pero nosotros no hemos tomado nuestra decisión si vamos a ir a comprarle o si vamos a ir a comprarle eso que tú tienes que tener claro entonces ustedes deben de darse cuenta que sin Haití su economía coge peligro ¿sabes por qué? y no es peligro cae la tasa dominicana te lo aseguro cierren todas las fronteras si quieren porque el agua está cogido como quieran mira para que tú veas que Luis Abinadel es tan tan gramático movió escucha bien movió tantas tantos tanques de guerra como que tenía ayer porque si porque el presidente Luis Abinadel no manda esa tropa ya en Israel que necesitan para luchar contra los terroristas eso que tiene que hacer en serio tienes que mandar a a sus gentes allá en la allá con Israel a pelear a ver si son tan buenos los dominicanos porque los dominicanos nunca han estado en guerra no han sido oye nunca han probado esos tanques de guerra ve a probarlo allá en Israel porque mientras ellos tienen guerra con nosotros diciendo amenaza de guerra nosotros lo que estamos cantando y bailando para que tú va que Luis Abinadel está haciendo cosas de tontera porque no tiene celebro es sin celebro es el libanés porque Luis Abinadel no es nativo de allá para que tú va lo que es el racismo señores Peña Peña Gómez que nació en tierra dominicana ganó las elecciones y le negaron el poder y pusieron a otra entonces significa que el problema de los dominicanos es con el color negro que no que los negros no van a golpear sobre nosotros que ni o sea yo no sé como como Leonel Fernández pudo ser el presidente porque tan racista que son porque si usted ve en el gobierno de Luis Abinadel si tiene 90 personas si hay 10 negros como para que no se note mucho si hay 10 negros y hay un sindicato yo creo un síndico que 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 iban a dar inauguración a un colegio a algo ahí del gobierno al metro yo creo si teriférico si al teriférico donde iban a dar inauguración y y el que era el representante el el que trabajó tú sabes lo que hizo cuando iban a cortar esa esa cueldecita sacó a este muchacho del lado que era negro y puso a un blanco para que señores para que tuve el racismo de Luis Abinadel entonces él le está poniendo a la república de Haití a periar con con los dominicanos pero ese es un imbanés este no es dominicano y ustedes le están llevando o sea o sea llevando de la corriente de Luis Abinadel los segundos señores si Haití fuese racista y si Haití tuviera la república dominicana bajo escravitud tú crees que Haití permitiera a Juan Pablo Duarte estar en el ejército y ocupar cargo y ocuparse de una tropa señores despiértese y Santana y Santana Santana nació en territorio haitianos Santana por eso que Santana buscó la ayuda de Haití para poder escucha bien ayudar a los indios que vivían la parte donde están los dominicanos ahora liberarse porque Santana se sintió en su tierra o sea nosotros no teníamos ese problema pero ¿qué pasó? vamos a ver el dominicano yo evito militares dominicanos y evito también migración dominicana llevando a sus propios dominicanos por tan solo ser negro migración sube en un aguagua y primeramente ver y pregunta ¿no hay negro aquí? o sea que el problema es con el color no es con la raza significa que un peruano puede pasar o sea un peruano puede pasar peor un colombiano puede pasar peor si no es negro un americano puede pasar porque ejemplo un día estaban acusando a un americano porque era negro entonces y lo estaban tratando como un haitiano hasta lo querían golpear lo golpearon en la república dominicana por el color entonces cuando él saca su pasaporte entonces entonces ahí estaban temblando las rodillas señores el racismo es demasiado grande en la república dominicana y escucha bien y no solamente yo te lo digo muchos políticos dominicanos han dicho que el racismo en la república dominicana es no es desde ahora no es ahora señores no es con Luis eso estaba ahí ejemplo en los años antepasados para usted cuando usted lleva a los lugares públicos era difícil encontrar una persona de piel negra de piel morena si no tenía que ser de ojo azures de ojo claro y de piel blanca porque el negro apesta el negro no sirve el negro es un malo recuerdo pero no tiene el mal recuerdo de los españoles cuando le violaban a sus mujeres cuando le le maltrataba a su gente pero somos los malos somos los malos somos los apetosos somos los que tenemos que comprar sus escucha bien ahí viene lo fuerte y dicen que los productos que los dominicanos los empresarios dominicanos venden a los haitianos es contrabando no hay un control sanitario que puedes verificar si están buenos o si están malos no hay un control en los mercados no pagan impuestos los camiones dominicanos que entran en el territorio haitianos a vender mercadería ojo y dicen los haitianos no pagan impuestos los haitianos no pagan impuestos yo me yo me acuerdo que cuando andan los conflictos y dice que el haitiano le pide pasaporte al dominicanos que transita con sus camiones de mercadería para Haití entonces y el dominicano dice y cuando ustedes me han pedido visa y pasaporte cuando ha sucedido cuando ha asistido eso cuando eso o sea es un nuevo para ellos es una historia nueva cuando el haitiano le pidió visa y pasaporte porque como ellos no están insurgiendo a nosotros que debemos de tener pasaporte y visa entonces y el haitiano le dice a ellos ustedes también tienen que mostrarme su pasaporte y su visa para poder permitirlo entrar con su camión al lado haitiano entonces lo que ellos dijeron y cuando eso ha existido entonces quiere decir que el haitiano si tiene obligación de pagar impuestos porque ellos tienen un estado muy firme tienen un país muy o sea muy parados muy avanzados entonces nos está dando a entender señores que en Haití que no hay migración pero en la república de migración si hay migración o sea para que tú veas hasta donde llegamos señores si nosotros podemos mirar bien o sea ojo con esto si podemos mirar con claridad lo que está sucediendo es que nosotros somos los los pendejos en la buena palabra dominicana ellos son los tigres y nosotros somos los 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 muertos los los grajosos los que son en poca palabra eh personas sin sin fronteras personas que no o sea que el el luisa bien a del pensaba que el cerrando su frontera el haitiano le iba a doblar la rodilla y iba a gritarle por favor luisa abre no 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 se acabó ese rajo porque luisa bien a del se dio cuenta de que haití si haití surge en su economía entonces todos sus empresarios se van para abajo entonces el gobierno dominicano va a caer téngalo por seguro mira tú sabes que porque luisa binader anda por todo el mundo señores pidiendo ayuda para haití pero no para bien sino para poder cumplir su misión lo que quiso hacer antes que el presidente jovener muiz muriera él quiere él dice más de dos años él tiene luchando para que la fuerza militar entrar en haití pero tú sé por que luisa vida del ama lo haitiano ama tanto a los haitianos el canal de la virginia supuestamente quien que no estaba habilitados él lo puso a funcionar con oye con unas bombas escucha bien que que chiste él lo puso a funcionar con una bomba 24 7 para que jale agua y caiga al lado de ello significa para que el haitiano no encuentre agua en el río para que el haitiano no recibe el agua que tenía que recibir entonces me está diciendo que está buscando una fuerza militar para ayudar a Haití señores adónde vamos oye no seamos tan necio nadie es tonto Luis nosotros somos inteligentes lo que nos falta es la plataforma para poder aplicar mira yo le voy a decir algo tan fuerte yo me acuerdo cuando yo comencé a estudiar en la república de Haití cuando yo no tenía ni una pizarra escucha bien yo no tenía ni la oportunidad de tener un computador yo no tenía la oportunidad de tener un laptop yo no tenía la oportunidad de tener la oportunidad de tener una como le dicen esto un una 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 plataforma donde podía hacer mis tareas no tenía una tabre no tenía acceso a esas cosas pero pasa lo siguiente yo escribía en la tierra y hacía la matemática escucha bien no me da vergüenza de decirlo yo hacía la matemática en el suelo y cuando yo llegaba en el colegio y yo le decía a la profesora profesora yo quiero hacer la tabra del 7 del 8 del 9 del 10 del 11 del 12 y hacer la matemática porque ya yo lo tenía en el cerebro pero hoy día los dominicanos se llenan la boca escucha bien los dominicanos se llenan la boca de tener muchos colegios de tener muchas escuelas de tener muchas universidades en todos los lugares de su país muy bien pero es como dice mucho espuma y poco chocolate mucho espuma y poco chocolate señores pero Haití tal vez no tiene las muchas localidades como la república dominicana pero nosotros los pocos colegios que tenemos somos educados y si usted llega en un colegio haitiano usted va a sentir que tú entraste en un colegio decentes no como en la república dominicana que los colegios parecen parecen dicotecas que los colegios los lugares donde están estudiando señores tenemos que notar la educación no se trata de tener muchos colegios muchos localidades de información información sin tener dirección porque al tener muchos colegios eso no te garantiza tener la capacidad de poder recastar la verdad de la inteligencia el principio de la sabiduría que es es obtener la inteligencia es apartarte de la de la discriminación y de apartarte lo que se llama el egoísmo porque lo que está haciendo Luis Abinader ahí con el río es un egoísmo porque a Haití nunca se le paró los ojos se le paró las orejas cuando Luis Abinader o cuando su gente el gobierno dominicano están haciendo sus canares conectados en este río masacres nunca nosotros levantamos la la voz no pero nunca consultaron al gobierno haitiano o nunca le pusieron la propuesta al gobierno haitiano para decir al gobierno haitiano sabe que tenemos un prano aquí allá como Haití no hay gente ellos piensan que Haití si tiene que rendirle cuenta y Haití el papá de la república dominicana y Haití si le rindió cuenta se sintió con Luis Abinader se sintió con los con los gobiernos con el casiller dominicano y firmaron el trato y le dieron el el voto bueno si es y el mismo Luis Abinader la vio su boca y dijo no es que ese canal no va de Viales Río no tiene nada que ver con de Vío y ahora para defender para supuestamente para defender la ciudadanía dominicana y alzando la voz y señores deja de tanta mueca Luisa Abinader deja de hacer tanto tontería tú desplazando a todas tus tropas escucha mejor esos pollos que te están pudiendo antes que se te pudran todos cocínalo y mándalo a los guardián que tú tienes pasando hambre Luis en la frontera manda par de pollo manda lo que sea ciertos mil de pollo para que ellos puedan comer bien y tengan fuerza para estar de pie porque rájate con algo hágate una vaquita con tu guardia Luis porque si nosotros miramos bien Luis Abinader es un egoísmo racista escucha bien y no tiene identidad como presidente lo que como yo escuché a Leonel Fernández diciendo que la medida que tomó Luis Abinader está mal diplomáticamente está mal el mismo presidente Leonel Fernández dijo que la medida que tomó Luis Abinader es una medida muy feo no le importó las empresas dominicanas no le importó la el comercio que hay que la haitiana como dependía de lo que compraba de la república dominicana entonces ellos no le importó entonces para cuando ellos quieran abrirlos entonces lo abrimos vengan los perros a comer no haití tiene cara tiene rostro aunque dicen que nosotros somos letrina pero de esa letrina sale 175 millones de pesos dominicanos cada vez que hacen negocios en la frontera es verdad somos una letrina pero de esa letrina comen ustedes de esa letrina dependen muchos empresarios de esa letrina dependen la clase media dominicana de esa empresa o sea de esa letrina dependen muchos muchas familias dominicanas empresarios de esa letrina eso si no lo dicen 175 millones diarios en el año cuántos son señores de esa letrina de esa letrina de esa letrina de esa letrina Gracias.